No, porque yo estaba mucho sexual y que usted bajó de la campaña. Bueno, mijo, ya soy periódico de ayer, Papa. Eso lo tiraron hace tres, cuatro días. Lo que yo le tengo, único que yo le puedo decir, mi abogado se va a encargar de ese caso. Pero yo lo que le puedo decir es esto, la última papeleta que acaba de salir, y de jueves para viernes, viernes para sábado y sábado a domingo, se han dedicado a esto. Y yo sigo en la campaña, yo soy el ganador, yo gané las elecciones, ¿por qué me voy a retirar? De hecho, la polémica que tienen los otros dos candidatos, a ver quién bajaba y quién no, no la tengo yo. Yo estoy en la campaña, y estas son las campañas, las boletas denigrantes que entran al pueblo y bañan al pueblo por todos lados en estas cosas. Así que, realmente, yo quiero que ustedes vean la campaña sucia que se está haciendo en Aguadulce, y yo soy el candidato del cambio democrático, ganador en el distrito de Aguadulce, que voy a volver a ganar. ¿Autoridades se encuentran en los colegios? Sí, sí, la autoridad.